Yo soy como bebés, paloma en libertad Que me roba la vida, momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios y temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar soy feliz Como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Leyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe, que también a veces llora No sé si soy mejor o peor tan solo soy Una sentida y frágil soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no te temo alrededor Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar soy feliz Como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Soy así como soy, con mi forma de actuar Oye, con mi forma de actuar Oyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de alguien al cobar Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medida, toda, toda No sé si soy mejor o peor, tan solo soy Una sentida y frágil Soñadora Soñadora